Para ti Johnny Bills Ahora que te fuiste En el canto sonido y ser Ahora que te fuiste En el canto sonido y ser Yo le doy a mi destino Yo le doy a mi de la suerte Que algún día cambiará Y si me quieras quitarle Y a mucha camana más entonces sueño 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 Un poquito Y me dice el amigo Gichihualba Raúl Enciso Ayurerao Osito Que te quede en mi corazón Cuando tú pasas Yo sería la bien verás El amor que me perdonó Déjame, déjame quererte Déjame, déjame amarte Déjame, déjame quererte Déjame, déjame amarte Déjame, déjame, déjame amarte Todo es la familia Vila Buena chiní, narizón, cabezón La familia Vila como el chavarillo En la semilla de Cerro Candela Ella que buena Veniendo una copita de oro Vente, no me lo viste Veniendo una copita de oro Vente, no me lo viste Veniendo una copita de oro Veniendo una copita de oro Por un beso que me perdiste dinero cobrarte Por un beso que me perdiste dinero cobrarte Ven, espera, ingrata Ven, espera, ingrata Ven, espera, ingrata Ven, espera, ingrata Señora y señores, Buena China Para China Ramos Para China Ramos Felicito Bello Ansaldo Felicito Bello Ansaldo Está grabando la hora de la puerta policial De la puerta de Guacó, Turumbo, amigo Aquí está la puerta de Escalante Buena Piri Buena Piri Que le apoye tu vida La carita ya aquí El Y te grita Vanessa Marimaría Marimaría Y la China Yes Y Yolivis Cuánto siento que me enviará Tu rostro veo hoy Siento que te quiero Más y más Mi corazón es mejor en el cielo No puedes soportar Y yo no puedo caer Te quiero amor Te quiero amor Te quiero Lo sabes tú Lo sabes tú Te quiero Te quiero Te quiero Y esto es el ritmo bonito Por queremos mastigo Y esto hay un rato de Trabaja Y esto es el ritmo bonito Que se lo lleve el viento Trae el tu lamento Que se lo lleve el viento Trae el tu lamento Trae el tu lamento Que la felicidad siempre te acompañe Aldo